Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me va a asustar Tienes cara a ti que te gusta Frickin' a ti, nada de lo romántico Te ves cara a ti, tú estás sin cuatro, fantástico A qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del rock Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a pantoñear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Tú ya desde que no tienes tíceps Pones mi home free, se sube la faldi, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Tú me despertas, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las bajan del suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no hay nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que digas por texto, yeah La cara de que te gusta, freaky, na' de los románticos Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un mal reto Te voy a cobrar esa mira, está con impuesto Saca la esposa, baby, y me preto Ay, como en el sur, es que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati, dojo debajo de los cobles Oh, y cuando se compara, mami, si tú le quemo, wey Oh, boy, boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, baby Peligroso, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me las bajan del suelo Cuando se jode, yeah Si se me entre pa' encima, mami, con su mala Esa cara de que le gusta, freaky nati A lo romantic, tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro, fantastic, no qué problema a ti Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Oh, boy, oh, no, if you like you Eh, eh, uh, eh, uh Gaule, 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 Gaule Gracias.